Los socialistas creemos que sólo un empleo que garantice un salario digno puede hacer ciudadanos libres y hoy, en 2014, se está poniendo en peligro la capacidad protectora histórica del empleo. Según el Eustat, desde 2007 se ha duplicado el número de adultos que viven en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja. En el caso de las mujeres, esa cifra se ha triplicado. La tasa de paro de larga duración se ha multiplicado por 10, pero desde que está en vigor la última reforma laboral, los despidos son más fáciles y esos puestos se cubren desde la precariedad. Vemos que el Gobierno considera una tendencia positiva que 1.285 vascos se hayan ido al paro en octubre porque prefieren compararlo con otros años. No son 1.285 personas que hoy tienen menos, son 170.822 vascos que quieren trabajar y que no pueden. Son más que hace un mes y más que hace dos. Y todos y cada uno de ellos son una realidad de desesperanza y ellas así lo debemos de atender y entender desde las instituciones. Salgan a la calle y digan a esas 1.285 personas que la tendencia es positiva. Vayan a la ANVIDE y díganlo allí. No valen comparativas, no valen tendencias positivas. La tendencia de esas personas que se han incorporado a la ANVIDE es negativa. Los socialistas no entendemos esos análisis positivos cuando todo conduce a que aumenta la pobreza. Y es así porque hoy la desesperación lleva a acceder a trabajos de forma forzada, sobre todo a muchas mujeres. Son empleos de baja calidad, con salarios ridículos que además apenas cotizan, por lo que estas personas están condenadas en su futuro a pensiones mínimas y a una dependencia de por vida. También, bajo el epígrafe del emprendimiento, se están ocultando realidades de autoempleo de autónomos y de falsos autónomos sin derechos, sin apoyos, sin coberturas y también precarios. Tras aumentar el número de pobres por las consecuencias de la crisis y la austeridad, se está condenando a la pobreza a un sector importantísimo de esta sociedad. Se está condenando a la juventud. No sólo porque casi la mitad no encuentra empleo, sino porque los que acceden a uno por esa precariedad no se emancipan y en las estadísticas aún no aparecen como personas en riesgo. Si no lo están hoy, lo estarán en un futuro próximo. Conviene que en Euskadi seamos conscientes de que esta realidad está entre nosotros, que hay una pobreza oculta que saldrá a la luz y es mejor que ya hoy empecemos a poner remedio, porque lo que está en juego es la base misma de la democracia, la libertad y la dignidad del individuo. Empleo de calidad y dignidad por la que están luchando hoy tantos trabajadores. Como antes otros, hoy mismo, este viernes, lo hacen los de Condesa, los de Candy, los de Cablenor y mientras pelean por mantener sus puestos de trabajo, se preguntan por qué los inversores se van, mientras el gobierno, el gobierno vasco, presenta sucesivamente planes industriales que no se están traduciendo en nada para ellos. Empleo de calidad y de dignidad, por la que los profesionales sanitarios han salido a la calle en movilizaciones desconocidas, incluso en la peor de las crisis, y se preguntan por qué su gobierno no planifica plantillas estables que necesita para prestar este servicio público a los ciudadanos. Empleo de calidad y dignidad por los que los trabajadores de Radio Euskadi silencian la radio pública durante una semana, después de haber dado un toque de atención inédito en junio y sin que su gobierno diga media palabra por un herén cubierto en una empresa pública que además va a dejar en el limbo legal a los cientos de personas que se han preparado para acceder a un puesto de trabajo. ¿Cuántos trabajadores en Euskadi peleando por sus empleos y su dignidad mientras ven a su gobierno presentando planes y programas que ellos no pueden sentir como propios? Mientras oyen a su gobierno hablar de tendencias positivas que en sus hogares se traducen en incertidumbre e inseguridad.